Casas que enamoran. Con una impresionante superficie de 547 metros cuadrados distribuidos en dos amplias plantas, esta residencia ofrece un estilo de vida excepcional en un entorno natural inigualable. Está pensado para hacer vida en una sola planta, gracias a su inteligente distribución. En la planta principal, descubrirás el luminoso salón, comedor que se abre a una terraza grandiosa que rodea toda la casa, ofreciendo vistas panorámicas al pintoresco valle de Parque Lagos. Además, encontrarás un comedor adicional y una cocina muy amplia, que ambas estancias pueden ser integradas al salón según tus preferencias. La zona de servicio integrada al lado de la cocina cuenta con una habitación en suite y salida independiente. En el otro lado de esta planta encontramos los tres dormitorios, uno de ellos en suite con vestidor abierto y un amplio baño con plato de ducha. La zona de descanso brinda un espacio tranquilo e independiente de las zonas más concurridas de la casa. La planta inferior alberga un generoso garaje para cuatro coches, junto con una cocina con barra y una extensa zona de almacenaje. También encontramos un dormitorio independiente con salida directa al jardín, perfecto para convertir en un vestuario para la piscina o en un cómodo espacio añadiendo un baño privado. Además, ofrece un amplio salón de juegos con varios ambientes y un baño completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El exterior es un oasis privado con una parcela de 2100 metros cuadrados, casi completamente pavimentada para facilitar el mantenimiento. Aquí, podrás disfrutar de una zona infantil, una piscina de obra para refrescarte en los días calurosos y varias terrazas y espacios para relajarte. Además, cuenta con una barbacoa y un horno exterior, ideales para celebrar momentos especiales con amigos y familiares. Descubre el lujo de vivir en este chalet independiente, donde el confort se encuentra en perfecta armonía con la naturaleza circundante. Tu nuevo hogar te espera en Parque Lagos.